El despido ha caído en mi comuna losa y ahí fuera se respira solitaria congoja Las letras se agolpan en mi portal y aunque no me achanto las cosas van mal La crisis me anda pisando los pasos, las deudas me están matando Y Zapatero la mejoría la sigue aplazando, no se sabe si hay solución para este año El despido ha caído en mi portal, no se sabe si hay solución, no se sabe si hay solución Porque considero que esto no puede seguir así, que se están burlando de nosotros y que hay que actuar Bueno yo estoy aquí porque a mí me parece que la lucha ciudadana a la edad es totalmente necesaria Puesto que no hay ninguna parte, o sea ningún extraño de la población que no haya sido tocado en algún punto Desde los niños pequeños en el colegio, aumentando las clases, hasta los mayores con las obligaciones y el topado sanitario Yo creo que esto ya no ha afectado a todos, no hay ni a ti, yo puedo decir que no hay ni a ti Yo aparte de lo que ya he dicho, estoy totalmente de acuerdo Porque creo que ya se han pasado con los de las pasos en la universidad, con los de cortes y ya creo que es demasiado Pues porque hemos llegado esta tarde a Burgos, sabíamos que era el 12 de mayo Y justo hemos llegado y hemos visto en la plaza la movida, y no se nos ha pasado Menos corrupción, más educación Menos corrupción, más educación Manos arriba, eso es un atajo Manos arriba, eso es un atajo Estamos cansados ya de que nos roben tanto y de que mientan como villanos en el momento ¡que no! ¡que no nos representen! Este año han cambiado muy pocas cosas para todos los que tienen que cambiar La situación realmente es una situación en la cual hay muchos derechos que están en peligro Derechos que habíamos conseguido durante los años de democracia y que hay una regresión y creo que es algo que está afectando sobre todo a la población, pero más a las poblaciones más vulnerables y sobre todo lo que me parece es que toda la generación de jóvenes no tiene esperanza y no tiene futuro y esto en un país no se puede permitir. Porque no me queda más remedio ya, porque cada vez nos están dejando ya sin los derechos más básicos y lo próximo ya es poner el culo. Sí, cuando empezó, me gustó el movimiento, me informé y desde que empezó estoy dándole caña. No, no estuvimos, porque nosotros somos de allí, de Badajoz, de Extremadura, entonces tampoco podíamos desplazarnos y por aquí, por Almendradejo, de donde yo soy, pues la verdad que no hubiera ido. Si lo hubiera habido, hubiera ido, la verdad, yo también se lo hubiera ido. Claro, a mí me ha pasado exactamente lo mismo y como estábamos súper lejos y no había unos movimientos de decir vamos a ir, pues no fue, pero sí hubiese ido, claro. Sí, en las movilizaciones de Valencia y en Castellón. Valencia, Castellón, Palma de Mallorca. La crisis me anda pisando los pasos, las deudas me están matando y Zapatero la mejoría la sigue aprazando, no se sabe si hay solución para este año. Agentes judiciales afechan mi salón como buitres, las deudas y el paro son mis guapos caniches. Ayer mi casa era solo una hipoteca, pero hoy mi hogar es una soga que aprieta. La respuesta la estamos esperando porque el agua, el teléfono, la luz ya me están cobrando y no tengo un puto duro en el banco, el pago en el paro ya es muy bajo. Piensas que ya no hay salida, no hay posible huida, se entierra la vida, no tiene cabida, una alternativa a vuestra economía, un poco de poesía. Rabia y dolor que se transmite del estrés de un corazón que roto sufre en silencio, siente miedo cuando todo se reduce al dinero. Pues a nivel personal, por lo que me he informado, me considero que estoy más informado sobre todas las cosas, todas las mentiras que nos cuentan y a nivel social creo que la gente se está dando cuenta de en qué nos están mintiendo, de lo que nos están haciendo y bueno, pues considero que una gran masa de gente nos está apoyando. Yo creo que ha cambiado más la ciudadanía que los políticos. Porque el problema del 15M es genial porque las personas pueden manifestar lo que piensan sin ningún tipo de ideología política y tal, pero como no hay un canal claro ni una ideología política que realmente represente esto, al final y al cabo a los políticos como tal no les afecta de una fuerza que vaya entre ellos vaya a quitar poder o algo así, pero me parece que como concienciación ciudadana ha venido genial. Antes hay gente que decía, bueno, pero es que lo que hace falta es un cambio, da igual que el PP, es igual que el PSOE, lo que hace falta es un cambio, que la gente y tal, se está dando cuenta de que no, pero lo que hace falta es que todos luchemos por lo nuestro y ya está, y que tú cambias. Yo creo. A mí la verdad que me... A ver, yo estoy a favor y es verdad que para que la gente se conciencia sí es verdad que ha servido, pero luego a la hora de la verdad, de lecciones, mental, no ha servido desde mi punto de vista para nada, porque todo sigue igual. Sí, yo por lo menos en Valencia lo he visto mucho, que es una actividad que la gente no se me oía, y bueno, ya habrás visto todo lo que ha pasado con los estudiantes y todo eso, no solo porque yo no he sido aparte de fingir, porque la gente se ha perdido más a salir a la calle y a... a comunicarse. ¡Vamos a la vida! 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 Nos divide en andar, nos impide en un curro decente pensar en la gente ni con ni por el pueblo ¿Quién es el cerebro de todo este enredo? ¡No tenemos miedo! Lo llaman crisis en los medios y es del pueblo Sin escrúpulos, sin vergüenzas, déficit social, la calle en guerra Abro los ojos y la vida es un mal sueño Miquel, Fussi, Nanjot, Nadat, Kakajana, Ipex, Transen, Sofé, Primo, Niquel Y tú es el cuña tabla, a la fútbol, a la fútbol, a la fútbol ¡Vamos a la fútbol! 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 te tienes que movilizar, tienes que salir a la calle, y esta era una oportunidad para poder hacerlo, para poder vivir lo que hay en la calle realmente. Tiene un gran valor el volver aquí porque a pesar de todas las trabas que desde los medios de comunicación se le ponen, tratan de medir el movimiento estrictamente por números, si llenas una avenida o dos, y no se trata de eso. Yo creo que ha conseguido el movimiento poner en la agenda política una serie de temas, como es la sensibilidad con el tema de las hipotecas y de las ejecuciones hipotecarias, de la acción en pago, que incluso con un gobierno liberal ha habido un pequeño avance, pequeño, ha habido otros avances como el tema de la legislación de los salarios de los banqueros, que también se ha apodado, se ha limitado un poco, entonces se está haciendo, está consiguiendo cosas, lo que pasa que no, parece que el ritmo mediático exige que sea una revolución ahí bestial, que lo cambie todo, pero yo creo que está minando poco a poco y está consiguiendo cosas. También hay una mayoría de gente joven, nosotros incluso más, que se cuestiona las cosas, así se, como han dicho por ahí en algún eslogan, es el futuro, y realmente es el futuro y es el presente. O sea que, ver a la gente que se pregunta, se cuestiona, y en definitiva quiere un mundo mejor, y mejor desde la solidaridad y una cierta igualdad de oportunidades. Con este sistema, vamos de culo, con este sistema, vamos de culo. Si somos el futuro, ¿por qué no estamos culo? Si somos el futuro, ¿por qué no estamos culo? ¿Por qué no estamos culo? ¡Vuestra crisis no la paramos! ¡Vuestra crisis no la paramos!